Música Hola que tal, bienvenidos a Cat Mario Un juego que ustedes me han recomendado mucho Y si algo de experiencia he tenido en los juegos que ustedes me recomiendan Voy a decir que te va a hacer un juego bastante horrible que me va a hacer sufrir mucho Es el típico juego ese que te provoca querer matar todo y golpear todo y mandar todo al carajo Así que vamos a jugar Ok, tengo tres vidas, eso es bueno Ok Palam Tengo que agarrar eso Lo agarro o no lo agarro Lo agarro o no lo... No había que agarrarlo Wow, ese tipo no lo vi The fuck you Oh, olvidé eso Lo había olvidado Menos una vida What the fuck Yeah A ti no te voy a comer Me traicionaste idiota Oh fuck Oh Acá hay algo así que voy a hacer un... Un... YOLOOOOO La hice Uh... Me encanta la cara de felicidad de los tipos, es como... YOLO Y me voy a quedar aquí que tecito... Que tecito... Cáete Que te... Ah... 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 Creo que esa es una bandera para hacer un checkpoint o algo así ¿Qué? Al parecer si muero voy a empezar ahí mismo supongo Tengo... Miedo iba a decir... Estúpido juego que no se puede confiar en nada No vamos a tocar el... PIS Ah... Ah... Param... Param... Pam... 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 Ok... Ah... Ah... ¿Y por dónde salgo? ¿Por aquí? Ah... 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 Me quedé pillado... Sé que es el fin del juego pero este juego ya me está estresando... No tengo que caerme... Me caí... UGH... Y tu cara de imbécil no ayuda... Ah... Menos 10 vidas soy un fracaso... YOLO... 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 Y no voy a caer ahí... Voy a hacer un YOLO... 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 PUTA NUBE... Okay... Ahora no vamos a tocar esa nube vamos a pasar por aquí... Y Jaja... Te izquierde idiota... была 28 YOLO... Me voy a caer... Me cagií... YOLO... Pejaja idiotas... Okay... Okay okay okay... Okay... IJPEAT! ¿Y eso de dónde salió? Puta nube, puta nube, puta nube... Eh... Venga por acá... EH... 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 YOLO... Ok... Ahora tengo que esquivar esa cosa que aparece ahí... ¡Y no la esquive que soy imbécil! ¿Cómo voy a pasar esa parte? ¡Aaah! ¡No vi ese puto cuadro! Ok, hay que ser optimistas, la vamos a... ¡Vamos rayita amarilla, sale conmigo! Ok, ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Vamos, vamos, vamos Germán! ¡Vamos! ¡Yupi! ¡La hice! WTF WTF ¡Esto no es justo, esto no es justo! Voy a tratar de dar un salto más largo ¡YOLO! Ah, ok, la pasé ¡Ehm! ¿Tengo que salir de largo? ¡Ehm! ¿Qué hago? Tengo que... ¿Qué hago? ¿La pasé? ¡Tengo miedo! ¿Qué hago? ¡Aunta bebé! ¡Aquí está! ¡Aunta bebé! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No, pero en serio, ¿dónde carajo voy? ¡Oh, ok! Tenía que devolverme Ahora vamos por el segundo nivel ¡Segundo nivel! ¡Vamos! ¡Tarán! ¡Plap, plap, plap! No, vamos a entrar por este tubo Vamos a entrar por el otro tubo ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Todo te mata en este juego! Salto por aquí ¡Y la hice! ¡Fuck yeah! ¿Qué miras con esa cara? ¿Ah? ¿Te crees mejor que yo? ¡Te bailo, te bailo! ¡Imbéciles! ¡Fuck you! Ok, hay que saltar al cuarto entonces ¡YOLO! Ok, ok ¡Ajajaja! ¡Te esquive! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Déjame agarrar el teclado por lo menos! ¡Ehm! Me gusta tu hermana Me gusta tu hermana Cuando usa tanga Cuando usa tanga Me gusta tu hermana cuando usa tanga Y no se le ve nada la raya del trasero Me gusta tu hermana Me gusta tu hermana Me encanta como ese tipo nunca me golpea Es como el fracaso del juego ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Presente que eso sea! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No lo vi! Ok Yo dije que la pasé La pasé Casi la paso Ok, que cara... Vamos pa' la playa A comer ensalada Con tu hermana Gato con complejo de mar y ahí viene el otro ¡Ajajaja! ¡Te pase imbécil! ¡Te paseo! ¡Te paseo! ¡Te paseo! ¡Te paseo! ¡Te paseo! ¡Te paseo! Parece que solo tengo que empujar esa estrellita Y... se acabó Ok... ¡Oh! ¡Fuck me! ¡Puta! ¿Por qué señor que bus? ¿Por qué? Ok, 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 ok Ok, ok, ok Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Casi! Ok, ok, ok Eh, eh, eh ¡Uh! 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 ¡La pasé, la pasé! Tranquilito Germán Tranquilito... ¿Qué es eso? Tranquilito... Oh... Lo agarro o no lo agarro Lo agarro o no lo agarro Debo... Agarrar... Cosa... Rara... Ok... Creo que no tenía que agarrarlo Pero como un carajo paso por aquí ¡Estúpido símbolo me engañaste! ¡YOLO! Ok, me estoy dando cuenta que en este juego los yolos no sirven ¡Cat Mario es inmune a los yolos! ¡Por Dios! Y siendo sincero, ya me está frustrando mucho este juego Mucho Por lo menos tengo que pasar este nivel No me voy a creer un hombre de verdad Si no paso este nivel O sea... ¿Qué clase de hombre sería si no paso este nivel? ¡Ah! Eh, 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 eh ¡Ah! 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 yo lo ay mamá mi chiquitito gatito chiquitito, ya no sea malo y deje de andar muriendo ok puto juego para todas las personas que me recomendaron este juego Ok, 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 ay, 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 ay Ok, 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 la pase, la pase, la pase Aoooo menos 70 vidas Ok, supongo que tengo que hacer lo mismo de la otra vez, no? What the? Fuuuck? Avanza, déjale No, no, no más, no más Muchas gracias a las personas que me recomendaron este juego Espero que les haya gustado este video A mi no me gustó Puto gato, puto gato, puto Mario Putos chinos que hicieron este juego Suscríbanse a su nuevo video todos los días Denle me gusta al video Ay Ok, grabé como por media hora Y ustedes van a ver como 5 minutos Los quiero mucho Bye bye Hola tipo Me dan miedo las personas muertas Porque creo que de repente va a aparecer uno Y me va a hacer Me va a asustar No me gusta Uhhh